Bueno yo desde mi punto de vista empecé a hacer karate con cuatro años así que siempre digo que soy con lo que soy como persona por lo que soy como karateka me ayudó en una situación complicada donde querían atacarme así que no eres consciente hasta que no vives algo así de cómo se interiorizan esas técnicas que repetimos día a día y lo importante que es tener confianza para no bloquearse en una situación complicada esa imagen del karate antiguo que teníamos de las películas de violencia de dificultad de que hace falta fuerza que no que nosotras somos tres mujeres muy diferentes que llevamos haciendo karate un montón de tiempo desde que uno entra en un dojo entras saludas respetas respeto a los compañeros que tenemos compañerismo confianza constancia son cosas que yo creo que tenemos que trabajarnos todos una sociedad que respeta es una sociedad que convive mucho mejor sobre todo empezar por tener seguridad en una misma para poder enfrentarte a cualquier situación después de tener esa seguridad ese aprendizaje de técnicas de defensa personal para salir de una situación que nos pueda comprometer y poder enfrentarnos también al día a día a muchas situaciones ya no sólo de violencia física sino mental psicológica verbal para saber encontrar la forma y el coraje de enfrentar esas situaciones yo creo que con que se lleve la idea de que pueden hacer cosas de que no somos el sexo débil de que podemos defendernos y que parte de lo que tenemos que aprender a trabajar es la cabeza que nos paraliza muchísimas ocasiones y es algo importante también a entrenar UNFPA es la agencia de salud sexual y reproductiva sexual y reproductiva y tenemos tres objetivos en el año 2030 para obtener 0 maternidad 0 maternidad 0 maternidad 0 violencia basada y 0 violencia basada y este trabajo para acabar la violencia basada es donde nuestra partnership con el Poyamada y el Karate Federación realmente se juntan y sabemos que en el mundo una en tres mujeres es sujeta a sexual o sexual violencia durante su vida que es un gran número y en el momento estamos viendo mucho más digital violencia y online violencia este programa es un poder muy poderoso para empoderar a mujeres y a mujeres para fortalecer sus habilidades y para acabar la violencia basada una vez por todas una vez por todas y una vez por todas y una vez por todas las mujeres y espero que también pronto a los hombres para que juntos creemos realmente un cambio a nivel mundial pues la verdad es que es muy entretenido muy divertido y se han ido todas contentas preguntando donde pueden continuar para aprender estas cosas así que bueno creo que ha merecido la pena esta mañana de sábado aquí en Guadalajara me ha parecido algo muy entretenido divertido y práctico para todas nosotras tanto mayores como pequeñas me ha parecido muy entretenido muy fácil las técnicas y que se pueden utilizar en cualquier momento así que espero no tener nunca que utilizarlo pero realmente te quita el chip de que no puedes contraatacar o que no puedes defenderte y que puedas salir salir ante un eventual ataque salir airoso y salir a pedir ayuda yo creo que el karate te puede ser muy útil hagas lo que hagas ya sea kumite kata porque te sirve para todo sepas dar un buen puño una buena patada te es muy útil y yo creo que lo puedes usar en todo en muchas partes te enseña muchas cosas una buena patada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.